¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y en este caso estamos aquí en un gameplay en directo De Star Wars Battlefront 2 Pero en este caso no estamos en el Classic como el otro día Sino que estamos en el de Play 4 En el de Battlefront 2 de 2017 Coméntame, bueno, os iba a traer una sorpresa Que estoy aquí con Vito, pero ya Vito Y ha tenido que hablar un poquito Coméntanos, coméntanos Venga ya, ya, venga, tu momento de fama Venga Vamos, tengo 15 segundos de fama, a ver Bueno, eeeh Se pueden nerviosos chicos Vale, no, pero Entre dos tierras chicos Madre mía, escúchame, ¿tú qué nivel tienes en Yoda, tío? Yo, no sé Creo que por ahí en el 10 o así No mucho, pero bueno Pues te voy a sorprender Pequeñito, pequeñito pero matón, ¿eh? Como la vida real, ¿no? Básicamente Igualito, igualito Madre mía Mierda, me acaban de reventar de una manera Creo que ha sido el karma, tío Eso ha sido el karma, ¿eh? Sí, sí Me he motivado mucho, tío He ido ahí a saco, ¿sabes? A por los dos, tío Y lo he pagado caro Pero no pasa nada Vito, nos vas a dar la partida Madre mía, que ahora mismo no puedo hablar Que está súper concentrado Estoy súper a cambio en raro, tío Bueno, yo siempre Bueno, la piadita que te acaban de meter, ¿eh? Hostia, pues yo tengo nivel 49, tío, el look Casi 50 ya, ¿eh? Madre mía Sí, ¿eh? Yo me voy a poner a Obi-Wan Aquí para salvar esta ronda Porque Obi-Wan es mi personaje favorito La verdad Es que Obi-Wan, tío Es defensivo No es ofensivo, ¿sabes? Eso no me gusta, tío Ya, pero bueno, del lado luminoso Es mi personaje favorito, la verdad O sea, lo tengo a nivel 29 Lo tengo ahí bastante... Bastante excitado Es que es más lento, tío Es lento No me gusta, ¿sabes? Yo soy un tío joven Soy un tío con ganas, ¿sabes? No quiero un tío Un huermo como Darth Vader No, quiero un tío que se mueva ahí, ¿sabes? Pa, pa, pa ¿Me entiendes? ¿No? Tú me entiendes, ¿no? Claro, claro Tú eres muy... Tú eres muy activo Exacto En todos los sentidos No mal penséis, chicos No, no, no No mal penséis, chicos Yo estoy muy feliz Escúchame A ver ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh! Qué susto Qué susto Me ha metido mal Un susto Espérate, espérate Espérate, espérate Vale, venga Para afuera Venga, ni documental ni hostias Para afuera los dos, tío Espérate, espérate Cuidado con Gribius Que se está poniendo aquí Sí, sí, sí Esta habilidad, tío Toca mucho la moral, ¿eh? Tengo mucho la moral, la verdad Escúchame, escúchame Me están haciendo aquí un focus Espérate Vale, perfecto No menos Y desmierda Ahora usamos el documental Con Darth Vader Que es una habilidad Bastante buena De Obi-Wan que no bien Que tema se puede usar, ¿no? Reborn Exacto No te he escuchado Se te ha cortado Pero bueno, no pasa nada Vuelve a hablar, tío Te escuchábamos otra vez Te pite Digo que el truco mental Que es una habilidad Bastante chetada De lo que digo en tu nombre Este juego Exacto Exacto Las habilidades Está muy chetada Ahora me he escuchado Ahora me he escuchado Sí, sí Ahora sí Está una bebida, ¿eh? Venga Está una bebida Vale, perfecto Buísima Vale Y con esta victoria Conseguimos empatar Uno a uno De momento Me va a enviar el Anakin Tú poste Wessler Que el Anakin Es el personaje Más chetado del juego O uno de los más chetados del juego Y lo tengo solo a nivel 10 O sea, ha jugado más con Luke Que con Anakin, tío Madre mía Sí, sí, sí Es que Luke también está bastante bien Es que más o menos, tío Tiene las mismas habilidades Entre Luke y Anakin Más o menos Tienen las mismas, ¿eh? O sea Será que comparten sangre? Bueno, ¿cómo se llama la serie? La de Star Wars También la de Classic ¿Cómo vas con la campaña? Pues muy bien De momento Estamos ahora mismo Estamos grabando este vídeo A 8 de enero Así que voy por el primer capítulo Y nada Subo el segundo Pero nada Supongo que este Un saludo desde aquí Los dos Que... Que... Ay, no me acuerdo Pero que te daba un montón de consejos Que... Eh, sí, tío Que me puso un párrafo Que te cagas, tío Flip, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo lo estaba leyendo Que parecía eso Madre mía Pues de hecho Ese tío Para que lo sepas Ese tío Es el tío Que me recomendó grabar Star Wars 2005 El clásico, ¿sabes? Es el tío que me lo dijo Escúchame Sube esto Que la gente le va a gustar y tal Sí, sí, sí Un buen sub Un buen sub Exacto No me acuerdo, tío O sea, en el disco Sé cómo se llama Pero en el YouTube No me acuerdo, tío No me acuerdo Vale No, no Escúchame No, sí Son buen chavales Estuve leyendo la parrafada que hizo Sí, ¿no? Escúchame La TV está más inactivo Que San Pedro San Pedro el monje, tío Otra ronda que nos llevamos Para casita, chicos Venga, la última, va A ver Me pongo la rey Tú te pones El fin, hombre Yo voy a Han Solo A ver que... Y el fin, tío Pobrecito, fin, tío Le hacemos un bullying Pobrecito No, ponte el fin Ponte el fin Venga, venga Me pongo la fin Que fin revienta, tío Es que es la hostia fin, tío No, a ver Fin me cae bien Pero bueno Me cae mejor Han Solo Bueno, bueno Aquí favoritismos No, no No hay favoritismos Como tú no tienes Fort Luke Skywalker No, no, no Especifica Por rey, campeón Por rey Por rey Es que mira, es que mira Mira rey, mira rey Mira rey No me digas que no está bien hecha, tío Bueno, bueno Sí, sí A ver, a mí me mola más Personalmente me mola más El... ¿Cómo se llama? No sé Tenemos ahí un boss Estabando El... El Obi-Wan Ah, el Obi-Wan Madre mía ¿Quieres que te haga una boda Con el Obi-Wan o qué? Sí, sí Me caso con él, eh Escúchame, escúchame una cosa ¿Te casas con el McGregor o qué? Vale, escúchame Espérate, vente Tenemos que ir a... Tenemos que hacer un focus al boss, tío Si veamos al boss por la espalda Espérate, espérate, espérate Vale No te veo, eh No te veo Aguanta, aguanta por ahí Te estoy pegando al boss Que está... Está muertísimo ya, eh Sí, sí Pues ahora no estará más A punto de morir Venga, perfecto Darth Vader a punto de morir Bueno, no, tampoco a punto de morir Vale Buenísima Estoy aprovechando aquí Bueno, bueno, bueno Madre mía, escúchame ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No sé dónde está Darth Vader Pero me podrías ayudar Sí, sí, estoy con él Estoy con el Darth Vader, tío Ahora mismo Aquí haciendo un no-paulo Ah, vale Es que pensaba que me estaba yendo Por la espalda Y yo ya estaba Vale, perfecto Vale, vale Pues ahora ya lo matamos Al Darth Vader Espérate No, no Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Dispara, dispara, dispara Vito Estoy disparando, estoy disparando Fuego de cobertura, fuego de cobertura, chicos Perfecto Matamos, lo matamos Buenísima, buenísima Madre mía Bueno, chicos Y con esta victoria Despedimos aquí el vídeo Eh, Espiritu, por favor Te dejo los honores Que antes has quedado un minuto de fama Exacto Lo has aprovechado lo suficiente Venga, adelante Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Y suscribíos Y, bueno Tenéis aquí Tenéis por abajo en la descripción Mi Instagram Por si me queréis seguir Pero que soso eres No, tío Colega Eres muy soso, tío Escúchame Habla con más a tope Con más, ¿sabes? Con más energía Bueno, chicos Nos vemos mañana con más Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Dadle un buen like Y nos vemos mañana Adiós Venga, va, por favor Vete al cojín Y le das besos a él Venga, tío Anda Anda Venga, tío Venga, tío Gracias.